¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Iruñeco se me alaban! ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! ¡Hola San Fermín! ¡Hola San Fermín! ¡Vamos con todo! Servicios informativos de Navarra Televisión Y lo primero que vamos a hacer en este punto del informativo es acudir en directo hasta el Ayuntamiento de Pamplona Nada que ver a esta hora con lo que se vivía hace un par de horas y media Airona Hernández, buenas tardes, adelante Muy buenas tardes, felices fiestas Pues sí, nada que ver ahora ya mucha más tranquilidad en esta plaza del Ayuntamiento Aunque muchas personas vestidas de blanco y rojo con ganas de fiesta Dos características de este chupinazo de este año 2014 Esa normalidad y ausencia de incidentes y la ausencia también de lluvia que de momento está respetando aunque seguimos mirando el cielo Gracias Ainoa, el chupinazo que más allá de la impenetrable plaza consistorial a eso de las 12 del mediodía Se vivía con toda la intensidad también en diferentes puntos Como los que han podido seguir en directo a través de la señal de Navarra Televisión Por ejemplo, en la plaza del Castillo, en el Paseo de Sarasate, en la plaza de los Fueros o en la avenida de Carlos III También en Antoniuti En definitiva, diferentes maneras de vivir el chupinazo Arrancan unos enfermines donde se ha puesto el acento en la campaña contra la violencia sexista Agentes de policía han velado por el cumplimiento de las normas Y han controlado los accesos a los puntos de aforo de personas como el de la casa consistorial Pues hoy domingo sin problemas para aparcar, así como ven, estaba la zona hospitalaria que estonada durante todos los enfermines En los aparcamientos gratuitos, como este en las inmediaciones del Estadio del Sadar, casi se emivació No así las villavesas que iban al centro, ya lo ven, a rebosar Y chupinazo también en Madrid, en torno a 2.000 personas se congregan en la iglesia de San Fermín de los Navarros Para celebrar el inicio de las fiestas en la distancia Bueno, pues enseguida entramos en los detalles de estos primeros compases de San Fermín Pero han ocurrido más cosas en las últimas horas, entre ellas la muerte de un niño de 7 años en el Hospital Materno Infantil de Pamplona Después de caer a una piscina particular en Mañeru Se investigan las causas por las que el menor apareció sumergido bajo el agua Ocurrió ayer, pasadas las 8 y media de la tarde Elizondo continúa su particular a Ussolán para tratar de recuperar la normalidad perdida el pasado viernes Las inundaciones se cuantifican por miles los daños Navarra espera que el Estado declare zona catastrófica Cientos de vecinos suman esfuerzos Bien, pues comenzamos este informativo 6 de julio, San Fermín Hace tan solo dos horas y media que han comenzado las fiestas Lo primero que vamos a hacer es entrar en directo desde el lugar donde les hemos contado ese chupinazo Desde la Plaza Consistorial, Ainhoa Hernández, adelante, buenas tardes Hola, muy buenas tardes de nuevo Pues eso es, Pamplona ya está de fiesta Se nota, las calles de la parte vieja están repletas de gente con muchas ganas de pasárselo bien Y ha sido el lanzamiento de un chupinazo muy tranquilo, sin incidencias, con absoluta normalidad El encargado de lanzarlo, Miquel Martínez, el presidente de la Cruz Roja en Pamplona Que ha estado muy sereno, aparentemente tranquilo, pero también muy emocionado Que ha lanzado un mensaje directo, conciso, antes de prender la mecha del cohete Tanto en euskera como en castellano Así ha sido La Cruz Roja abre la puerta a la fiesta Nueve días en los que Pamplona se transforma Pañuelo y camisa con la insignia de la institución a la que representa Que está de aniversario 150 años bien merecen asomarse a este balcón y dar inicio a la fiesta ¡Mensaje sencillo para dirigirse a todos los pamploneses en castellano y en euskera Y deseo de unas felices fiestas! Miquel Martínez ha hecho gala de hombre tranquilo en el balcón del ayuntamiento He hecho de gritar la primera vez que he dicho pamplonesas y la gente ya ha respondido La segunda pamplonesa, si el niño que se me hablaba, aquí todo el mundo se ha lanzado ¡Buah! Es un subidón, es un subidón Y además la lluvia ha dado una tregua en el momento del chupinazo Emoción y nervios al ver una plaza abarrotada que esperaba el inicio de la fiesta Yo soy poco expresivo, ya lo digo, y hoy me ha... Pues no suelo hacer habitualmente, pero muy bien, muy bien Ahora sí que estoy nervioso, ahora sí me miráis las manos, sí Yo les pido que estos días hagamos todo el gorrón y cuenta nueva Empieza el cronómetro de cero, vamos a disfrutar estos ocho días y medio Y ya llegará, ¿no? El día 15, el resto de meses Abierta la fiesta, quedan nueve días por delante, más de 440 actos en el programa oficial Y otros tantos de los que disfrutar ya en Pamplona Pues muy emocionante, es el lanzamiento del chupinazo por Miquel Martínez El presidente de Cruz Roja Pamplona en este 150 aniversario Y tras el lanzamiento del cohete han llegado las valoraciones aquí en el interior del ayuntamiento Tanto las del alcalde, ya lo escuchábamos, ya del resto de concejales, del resto de grupos municipales Todos han destacado la normalidad de este comienzo de fiestas Y hacían un llamamiento a la paz y a la convivencia Todos disfruten de las fiestas, animar y felicitar a las fiestas, a todos los pamploneses Para que las vivan en paz, en armonía Un chupinazo estupendo, ¿no? Yo creo que hemos visto una plaza abarrotada Una plaza abarrotada también, ¿por qué no? De señales de todo tipo Estamos en un momento en el que yo creo que, salvo excepciones, es el mejor del año Para alguien de Pamplona el que comience las fiestas de San Fermín Vamos a seguir reivindicando la pluralidad de la ciudad Y reivindicando también que esa pluralidad tiene que tener su espacio En el ámbito político, en el ámbito social Yo deseo a todo el mundo que pasemos los San Fermín de Goz y Paz Que disfrutemos como locos porque a mano nos lo merecemos Hemos hecho un esfuerzo enorme este año Las fiestas sean las fiestas del estallido, del respeto, de la pluralidad, de la convivencia Siempre deseo unas fiestas tan alegres como respetuosas Con las ideas de todos, ¿no? Bueno, pues esta plaza del ayuntamiento es sin duda la gran protagonista Durante el lanzamiento del chupinazo Los más atrevidos la viven aquí en directo Pero hay quienes prefieren optar por otros escenarios Hemos estado en la plaza del Castillo, en Carlos III En la plaza de los Fueros y en el Paseo Salasate Así se ha vivido allí el lanzamiento del chupinazo No es la plaza del ayuntamiento, pero el ambiente es el mismo Un mar de pañuelos rojos al aire esperando el sonido del cohete Miles de personas abarrotan cada año la plaza del Castillo Para seguir desde el corazón de la ciudad el inicio de la fiesta A las 12 del mediodía la marea roja se extiende por cada rincón de la ciudad Y deja imágenes como estas captadas en el Paseo Salasate Un ambiente algo más familiar para dar inicio a las fiestas Pues porque tengo a la cría pequeña este año y me toca ejercer de madre Que aquí parece que no te manchan tanto Porque no queremos mancharnos Aunque iban preparados en el momento del chupinazo La lluvia ha dado una pequeña tregua La lluvia a mí me da igual que yo Pues es así, pero tenemos que aguantar Así lo vivían en la plaza de los Fueros Las pantallas gigantes servían para vivir en directo el cohete más esperado del año Que no hay tanto mogollón de gente Sí, solemos quedar siempre aquí además, un poco en familia Felices San Fermines a todo el mundo Aquí se está bastante mejor Que nunca había vivido un San Fermín con lluvia A mí me gusta más con lluvia y frescor que con calor para que nos asamos al pollo También en Carlos III buscando un ambiente más tranquilo Se ha dado la bienvenida a los San Fermines 2014 Por los críos, porque es más tranquilo Yo creo que hace mucho que no haya llovido el día 6 Muchos escenarios, diferentes ambientes Pero la misma ilusión para dar comienzo a las fiestas Pues esta es la crónica de este chupinazo 2014 En el que hemos estado más pendientes que nunca del cielo Ha respetado en el momento del lanzamiento Pero seguimos pendientes Por si la cosa pueda cambiar en las próximas horas Esperemos que no Pues gracias Ainoa Que tengas un feliz comienzo de fiestas y buenas tardes Muy buenas tardes Bien, San Fermín, San Fermín Universal En Madrid es ya una tradición dar la bienvenida a las fiestas En la Real Congregación de San Fermín de los Navarros Allí saludamos ahora en este punto a nuestra compañera Carmen Ansocegui Carmen adelante Muy buenas tardes, cuéntanos Muy buenas tardes Como podéis oír aquí la fiesta todavía continúa Madrid también se ha vestido de blanco y rojo para celebrar los San Fermines En torno a 2.000 personas se han acercado hasta la céntrica iglesia de San Fermín de los Navarros Para asistir a un particular chupinazo Doblan las campanas Marcando las 12 del mediodía Y comienza la fiesta Chupinazo alternativo madrileño Para quienes no han podido ir a Pamplona La lloranza Y eso que yo salí muy pequeño de Navarra Pero vamos A mí Navarra me tira Esto es Navarra Esto ya no es Madrid Es que estásemos en Navarra ahora Yo lo siento Esto ya no es Madrid Ya hemos pasado la puerta Hoy es un día especial para celebrar en familia Y no estar en Pamplona no es excusa Para enseñar a los más pequeños las tradiciones de su tierra Los más afortunados podrán después Acercarse también a Navarra Como son varios días de fiesta Pues voy y vengo O sea que Y con los chicos y tal Y para que también las nuevas generaciones Se vayan concienciando De lo que es una fiesta tan bonita Tras el Chupinazo alternativo Comida para todos Y como no podía ser de otra manera El menú incluye lo más típico de la comunidad foral Les vamos a obsequiar a todos Con chistorra grifo libre Hemos traído 140 kilos de chistorra de Arbizu Nada menos Que es la riquísima Hemos traído vino Vino tinto y vino rosado Foral por supuesto La celebración no acaba aquí Mañana se oficia una misa A las 8 de la tarde En la que resonarán las Jotas A cargo del grupo de Estella Voces Navarra También aquí en Madrid Viva San Fermín Gora San Fermín Bien pues el comienzo de los amargiles Se ha sido tranquilo Y se ha producido sin incidencias reseñables Aquí en Pamplona Los controles policiales Para acceder al interior de la plaza del ayuntamiento Han hecho que se evitaran daños importantes Barreras policiales en todos los accesos A la plaza consistorial Los agentes de policía municipal Se encargaban de revisar mochilas y bolsos Quitar los tapones a las botellas Cambiar el vidrio por el plástico Y sobre todo evitar que entraran objetos peligrosos a la plaza La seguridad era lo principal Incluso el hielo son pedruscos Son piedras que pueden tirar Y el vidrio puede hacer mucho daño La seguridad es fundamental Y sobre todo este día que hay tanta gente Eso me parece bien Yo porque no he caído Si no por supuesto que lo hubiera traído en plástico Los tapones son muy peligrosos Y este trabajo ha tenido su recompensa Ha sido un comienzo de los sanfermines tranquilo En el que no ha habido que lamentar ninguna incidencia En los puestos sanitarios Como este de la día en el pasadizo de la Jacoba La tranquilidad era la nota dominante Se nota muchísimo que no se accede el vidrio A la plaza del ayuntamiento Con lo cual tan solo dos cortes Uno en el dedo, otro corte a la barbilla Pero en principio sin complicación alguna Este año no solo se vigila la seguridad en el chupinazo También las agresiones sexuales Una campaña del ayuntamiento de Pamplona Quiere acabar con esta imagen A la que se unen numerosas personas Sobre todo en fiestas Porque bebemos Nos pensamos que todo vale Y no todo vale O sea, cuando una mujer dice para Para Todo para que reinden la paz Y la tranquilidad en fiestas Bueno pues aparcar no ha sido un problema Esta mañana en Pamplona Tanto en hospitales Ahora de pago Durante las fiestas de San Fermín Como en otras zonas de aparcamiento gratuito Había huecos libres en las calles Poco tráfico Quizá porque muchos han elegido El autobús, la Villa Besa Como medio de transporte Hasta ayer hubiera sido impensable Encontrar hueco Para aparcar en el complejo hospitalario de Navarra Pero lo cierto es que Hoy muchas de sus zonas Estaban prácticamente desiertas de coches Esto puede deberse a la entrada en vigor De la zona azul Que durante todo San Fermín Funciona como zona naranja Pudiendo pagar por tramos O por casi nueve euros Poder aparcar durante 24 horas Algunos ven mal tener que pagar Pues que me parece mal Pues que tiene Pues visita Que no sabe si va a estar un cuarto de hora O va a estar dos horas Me parece mal Muy mal Incluso hay quien ya ha sido multado Porque no se había enterado Del inicio de la zona azul He llegado a la mañana Tenía resonancia De toda la vida Nunca se ha pagado aquí En el parking Y no sé No me he dado cuenta Y cuando he vuelto Ya tenía ya la sanción Y no me lo quitaban Y nada He tenido que pagar un seguro Por media hora De estar aquí Otros ven el lado positivo Que es la facilidad Para encontrar aparcamiento Yo me he sorprendido Pensaba que no habría que pagar Hoy domingo Pero Bueno Por lo menos se puede aparcar Antes era imposible aparcar Era una locura Porque aquí estábamos todos Pegándonos por aparcar Para los que venimos De visita O al médico Me parece muy bien Porque es Porque meter el coche ahí abajo Eso sí que es carísimo Eso es Te dejas el sueldo ahí Muchos han elegido Otros aparcamientos gratuitos Cercanos al centro Como este De las inmediaciones Del estadio El Sadar Donde también había muchos huecos Hemos venido Porque siempre que hemos venido Se aparca bien Se está tranquilo Y mira Ya ves Todos sitios Por todos lados La táctica es aparcar gratis Y acercarse a Chupinazo En Villavesa Eso es No se puede conducir Y beber Como sardinas en lata Los pamplonicas Han elegido este medio De transporte Optando por dejar En este día del Chupinazo El coche en casa Lo que ha hecho Que el tráfico En la mayoría de calles Haya sido bastante fluido Durante toda la mañana Lo que no puede faltar En este 6 de julio Son los tradicionales almuerzos Antes del Chupinazo Un plato de huevos fritos Con chistorra Y patatas Es la base Para aguantar Con fuerzas a fiesta Huevos fritos Madre y tomate En los almuerzos Poca innovación Los tradicionales huevos Con patatas Dan comienzo a un día En el que las cuadrillas Quedan temprano Hay que coger fuerzas Y para algunos No puede faltar El vino Comida Puedes comer lo que quieras Pero el vino Que no falte Lo mejor Empezar con un buen almuercico Para hacer buena base Aquí estamos almorzando Con toda la familia Con los amigos Y para que esto sea posible Imagínense Como están las cocinas A todo gas Para dar abasto Con tanto almuerzo Los cocineros No tienen tregua He cortado ya Cuatro patas de jamón Más la que ha venido cortada Toda la gente que hay Que no entiende Lo que es la cocina Y las prisas Muchas veces que tienen Es una de las citas Más tradicionales Del día 6 Que ninguna cuadrilla Se quiere perder La programación De Navarra Televisión Que llegará A todos los hogares De la comunidad Y a cualquier rincón Del mundo A través de las aplicaciones Para móviles Que estrenamos Con estas fiestas Esta aplicación gratuita Permite ver la televisión En alta calidad Desde cualquier iPhone iPad O dispositivo de Android La aplicación contiene Hasta el momento Casi mil programas emitidos Durante los dos años De emisiones De Navarra Televisión Además Estrenamos un nuevo diseño Para su página web Con la emisión En directo En la portada Lo que va a permitir Que se puedan vivir Las fiestas En directo Y a la carta Desde cualquier parte Del mundo Un niño de siete años Ha fallecido esta noche En el hospital materno infantil Del complejo hospitalario De Navarra Después de haber caído En la piscina De una casa particular En la localidad Navarra Al parecer Y por causas Que se están investigando El niño Ha permanecido sumergido Bajo el agua Alrededor de diez minutos Hasta que su familia Se percataba de ello Tras ser rescatado El pequeño Presentaba ya graves síntomas De ahogamiento Según han informado Fuentes de la DIA A la agencia EFE El aviso se recibía Pasadas las ocho y media De la tarde De ayer Tras un primer momento El menor era atendido Por un médico Y una enfermera De la zona Y poco después Trasladado A la capital Navarra Donde fallecía Y mientras el gobierno Trabaja en las gestiones Para que algunos lugares Del Valle del Bazán Se han declarado Zona catastrófica Vecinos que todavía Se emplean a fondo Para tratar de recuperar La normalidad Tras las inundaciones Sufridas hace dos días El río Baztán Que ya baja dentro De sus cauces Dejó tras de sí Ese reguero de destrucción Que provocó Importantes daños En viviendas Comercios Y en infraestructuras Básicas Algunos caminos De Errazú Lo que complica Además el acceso A algunos caseríos De la zona Cosas que todos sabemos Lactureflexión Yo sé Que comprando Productos locales Conseguimos trabajo Para los de aquí Por eso Cuando compro leche Elijo Lacturale Leche de ganaderos navarros Lacturale Leche certificada En producción integrada De Navarra Una categoría superior En plenas fiestas Como cada año Cita importante Con la pelota El frontón La brita Cogerá el torneo San Fermín En el que van a participar Las seis mejores parejas Del momento Entre ellas El cuatro veces campeón Del campeonato individual Olaizola segundo Y el campeón actual Del pareja Sabel Barriola Hoy se enfrentan Verasaluz de segundo Iberoiz Asala Y Rezucitó Mañana tendrá lugar La final del campeonato Navarro del cuatro y medio Por cierto Aymaro Leizola Y Joseba Ezcurdia Se disputan La chapela Así que Estelar En el abril de Pamplona Para estos San Fermines El deporte que no acaba ahí Durante las fiestas La plaza de los pueblos De Pamplona Del 8 al 14 de julio Va a ser el escenario Como cada año De exhibiciones De deporte rural Y de campeonatos Empezando por el del día 8 Con el campeonato Navarro de Tronza Y una exhibición De Aiscora O tronco de cana Cosas que todos sabemos Lactureflexión Yo sé Que comprando productos locales Conseguimos trabajo Para los de aquí Por eso Cuando compro leche Elijo Lacturale Leche de ganaderos navarros Lacturale Leche certificada En producción integrada De Navarra Una categoría superior Mañana segundo día De San Fermín Comienzan los encierros Que este año Llegan con novedades Debido a esa nueva ordenanza Aprobada con el objeto De reforzar su seguridad Amplía un reglamento Para regular Conductas inadecuadas Y habrá además sanciones Por ejemplo Se considera falta grave Estar en el recorrido Bebido O tocar a los toros Creando peligro Además las sanciones Pueden oscilar Entre los 666.000 euros Mañana se podrán seguir Los encierros Aquí en Navarra Televisión A la una y media En ese programa Que hemos comenzado Ya desde hoy mismo Con ese anticipo Fermín Las Peñas Y Gonzalo Velasco Les van a llevar Toda la actualidad San Ferminera Además con imágenes Inéditas Que no se han visto Hasta ahora De la carrera San Ferminera Y desde el primer momento De fiestas La música invade Las calles de la ciudad Una vez inauguradas Las fiestas En la Plaza de los Fueros Se ha llevado a cabo Un festival folclórico De música y de danza Ya lo saben Esto es ya una tradición Aficionados y curiosos Acuden a la plaza Para disfrutar Y conocer La gran variedad De bailes Que se conservan En los distintos pueblos navarros Y esta noche Comienzan los conciertos Nocturnos de San Fermín Y este año Será loquillo El encargado De inaugurar Ese ciclo de conciertos De la Plaza de los Fueros El cantante de rock español Aprovechará la ocasión Para presentar Su último trabajo Titulado El creyente Una cita Que empezará A las once y media Con el DJ Isidro Como telonero Y mientras tanto En la Plaza del Castillo Los responsables De abrir el telón Serán Brother in Band Grupo considerado La mejor banda Que le da tributo En cualquier caso Loquillo Que abre A las once y media El ciclo de conciertos San Ferminero Durante estas fiestas Bueno pues nosotros Esta tarde Ya arrancamos El programa Viva San Fermín Ya es También una tradición En esta casa Acercarles La fiesta En toda su intensidad Paula Fernández Y María Sisniaga Desde las cuatro Hasta las siete de la tarde Les van a acercar En directo Desde todos los rincones Lo que esté ocurriendo A esa hora De la tarde A las siete Tertulia San Ferminera Hasta la hora del informativo A las ocho y media Pero la fiesta Continúa A las diez y cuarto Con Carolina Laerrán Y con Carlos Merino Con ese programa De noche Que siga la fiesta Y de ahí nos iremos Hasta la retransmisión A las once de la noche De la primera De las colecciones Que se van a quemar Con motivo Del Festival Internacional De Fuegos Artificiales De San Fermín 2014 Nosotros nos vamos Ya lo saben A las cuatro de la tarde Viva San Fermín Con Paula Fernández Y María Sisniaga Y a partir de ahí Sepan que estarán Perfectamente informados De todo lo que transcurran Las fiestas Aquí en Navarra Les dejamos Con la imagen Sin duda Del día La imagen De ese memorable Chupinazo lanzado Por Níquel Martínez En nombre De la Cruz Roja De Pamplona Y que ha estallado Sin mayores consecuencias En el cielo pamplonés Dando inicio así A doscientas cuatro Horas de fiesta San Ferminera ¡Hora San Fermín! ¡Hora San Fermín! Chupinazo! Chupinazo torta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!